Le está pegando a la tumba, compa. Está llorando. Amigos, mira, está tirada en la tumba, compa. Le está llorando a los familiares. Si es una mujer, mire, 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 mire. ¿Eh? Amigos, van a ver este video de lo que nos sorprendió. Encontramos a una mujer llorando sobre una tumba, amigos. Cuando nos acercamos a esa tumba, se van a sorprender qué encontramos. Vamos a ver todo este video. Este es el cementerio de la mujer de la vida galante, amigos. Pues ya saben que es el oficio pues más viejo de la humanidad que suje de Roma. Ya saben a qué se dedicaba esta mujer. Pero ahí pasó un suceso trágico, payaso. Que un lugar donde ejercía, pues, su trabajo era en las carreteras. Ahí rumbo a la Puente Jula. Hay una desviación de paradero de trailers. Bueno, el chiste es que esta mujer pues la levantan para ofrecer un servicio y pues sus compañeras espantadas porque nunca regresaba, nunca regresaba hasta que la encontraron a los dos días o tres días pues ya en un paraje sin vida, abusada, sexualmente, pues. y la arrebataron la vida pues que gacho que terminó de esa forma y la entierran en este cementerio, amigos. El detalle que aquí ven a esa mujer rondar este lugar. Inclusive de día la han visto. Llama a los hombres que luego vienen aquí pues a ver a sus difuntitos los engatusa, los enamora y ya cuando se acercan a ellas se dan cuenta que tiene el rostro desfigurado. O sea, está errante esa mujer. No ha podido descansar. Es muy conocida esa historia en este lugar que pues ya al final de la transmisión payaso le va a decir en dónde estamos, amigos. Pero por seguridad no se puede decir en qué lugar estamos, amigos. Así que pues está buenísima la investigación. Ojalá logremos hacer contacto con esta mujer de la vida galante. Esta mujer que anda errante. Y pues somos tres varones. Y por así que por ende por ser el hecho de ser varones podemos atraer esa entidad que está en busca de venganza. Así que a ver qué pasa esta noche. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué encontró? ¿Eh? ¿Qué encontró, compa? ¿Qué trae ahí? ¿Qué trae ahí? ¿Eso no? ¿Lo sabía? ¡Pero sin nada! ¡Mire! ¿Lo sabía? ¡Sí! Y ese es el de la huella. ¡Eh! ¡Uy, compa! ¡Qué trae ahí el tirón! ¡Ojalá, ojalá, 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 ojalá! ¿Qué pasó? Esa, esa. ¿Esa qué? Ojalá. Una cruz. No la entiendo, pero... ¡Ojalá! ¡Uy! ¡Escuchá, escuchá! ¡Sí, se escuchó! ¡No! ¡Por acá es más fuerte! ¡Sí! ¡Y de québre la, compa! Es un frasco parece. Sí. No, compa, que cuando lo va a quebrar está más envuelta que nada. ¡Egre! A ver, tírele, con el pico. Échale, échale. A ver. Échale, payaso. Llébrelo. No, le pegó más a la... Ah, no, y es un frasco de... De hule, compa. Pero... Parece como un calzón, pero es de hule, el... No, es de hule, compa. ¿Eh? Es un calzón, eso, eh. Por eso nos pones de la mano. Es ropa. Ahorita la quemamos, compa, si quiere, para no... Ajá, ¿por qué es, no? Ábrale, ábrale. Así es que quiere comer, cabernario. Pues vamos a darle, compa, ahí que... Ahorita la destruimos. ¿Ahorita vemos? Porque tenemos que traer... Miren, 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 miren. Allá, ahí es donde. ¿Qué hay allá? Como que algo que brilla, eh. Oye, están chiflando. Toda la... Y eso lo estoy viendo ya rato. Desde ahorita que volteé estoy viendo. Una vela. Ey. ¿Qué pasó? No sé si sean... No sé si sean velas, amigos. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Ya alguien? Ey. Uy. Grito, grito. Se escucha como un llanto, compa. Para allá se escuchó. ¿En dónde, compa? Velas. Mira. Ha de ver bastante brujería. Manifiéstese. Déjese en ver. Si eres tú, mujer. O sea, lo que sea. Si eres... ¿Qué es lo que no te deja descansar? ¿Quieres venganza? Podemos apoyarte. Podemos ayudarte. Necesitas ayuda. ¿Ocupas luz? Te ponemos unas veladoras. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Acá arriba. Se vio como una silueta. Sí, sí, sí. Pero entre los árboles. Sí, sí la vi. Amigos, vi como una silueta entre los árboles. Oye, oye, grito, 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 grito. Se escucha grito, grito. Se escucha grito, amigos. Sí se escucha grito. Se está escuchando grito. Escuchen, amigos. Y llegando, llegando, amigos. Y encontrando brujería. Hola. ¿Quién ronda por este lugar? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Uy, uy. Se escucha que están hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? 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 ¿Dónde, compa? ¿Dónde? Aquí, aquí. Ahí en la tumba está. ¿En dónde? No veo nadie, compa. A ver. ¿Dónde, compa? ¿Dónde, compa? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, compa. ¿Dónde la señora? Ahí, Irene. Cuidado, eh. ¿Está una señora? Sí, veo. Uy, está llorando. ¿Dónde? ¿Dónde, compa? ¿Dónde, compa? ¿Dónde, compa? ¿Dónde, compa? ¿Dónde, compa? ¿Dónde, compa? ¿Dónde? Le voy a poner zoom. Allí está, miren. Le está pegando a la tumba, compa. Está llorando. Amigos. Mira, está tirada en la tumba, compa. Le está llorando a los familiares. A su esposo, va. Miren, amigos. Ahí está, miren. Si es una mujer. Miren, 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 miren. ¿Eh? Pobrecita, compa. Oye, escuchen, escuchen, escuchen. Pobrecita, güey. A ver. A ver, amigo. Sí, amigos. Si es una señora. Nos acercamos más, compa. Vean, amigos, vean. A ver, vamos. Vamos a ver qué es lo que hace, compa. Está llorando, compa. Vean, 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 vean. Escuchen, amigos. No, no hay que interrumpirla, compa. No hay que interrumpirla, güey. Qué pobrecito. O nos vamos, compa. Para no interrumpirla. Está solita, güey. Pobrecita, payaso. Pero también dejarla aquí también. O más bien. Hay que esperar. Pues hay que esperar, ¿qué? Hay que esperar, güey. Oye, oye, oye. Le estará llorando a su mamá, a su padre, a su esposo. O a sus hijos, güey. Pero ir a la tumba esa, es rosita. Parece que es una mujer. Es rosita, güey. Es rosita, como que es. Le está ayudando, le está llorando a la mamá. O a su niña, compa. O a una niña. A su bebé, a su hija, compa. Qué tristeza, compa. Sí, amigos. Es una mujer. Irá, irá. Dios mío. Sí, amigos. Es una mujer, una persona viva. Que está llorando. Está acostada en una tumba, pegándole a la tumba. Vean, vean, vean. Eira. Aria. Sí, amigo. ¿Tiene gente, compa? Sí, yo. Vean, amigos. ¿Qué hacemos? Pues. Se siente horrible, compa. Y del llanto a la desesperación, ni ve la luz, compa. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Se está diciendo. No, no es bruja, amigos. Es una muchacha, una señora. Le está llorando a sus familiares, amigos. Vamos. Pues vamos a. Hay que darle vuelta. Hoy, ruido, 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 ruido. Acá. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Espéreme, espéreme, espéreme. Se escuchó un. Sí, hoy. Sí. Sí. Se escuchó golpe para acá. Pobrecita la muchacha, compa. Amigo, no la queremos, pero se escucha golpe para acá. A ver, a ver. ¿Qué está pasando a una mujer? Hay que hacerla. Mujer. Puede ser, compa. Esta puede ser la mujer de vida galante. Esta puede ser, amigos. Hola. Esta puede ser. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos, compa? Tú diga. ¿Le seguimos o nos retiramos? Porque sí. Amigos. Pues estamos respetando. Y no ven ni la luz, compa. La desesperación, el llanto, el sufrimiento de un familiar, amigos. Pues vamos a hacer la investigación. Pues vamos. Pues aquí es como. Hola. Hola. Dios mío. Mira, mira. Allá anda una luz. En la sombra. En la sombra irá. Ahí. Hola. Hola. A ver, amigos. Buenas noches. Es un cementerio muy grande, amigos. Y tenemos que... Vamos a pasar serios por donde estaba esa muchacha, esa señora. Y nos vamos a ir a transmitir allá al fondo. ¿Te animas? Se acerca y le pregunta y habla con ella. Compa Munra. Sí. ¿Platicamos con ella? O, mire. O decirle que ya es muy noche, compa. O decirle que ya es muy noche. Señora. Ya no está, compa. Ahí está, güey. A ver. Aquí, en esta tumba fue. ¿No está allá? A ver, compa. Se fue. A ver, ve. Sí, se fue. Ay, Dios mío. Nos vio, compa. Sí. Sí, nos vio y se retiró. Aquí estaba, mire. ¿Ahí era? Sí, en esta. Aquí está la tumba rosita. A ver, dele. A ver. Aquí, aquí estaba. Ah, es una niña, compa. Sí. Es una niña. No la voy a enfocar por. Sí. Es una niña que está aquí. Sepultada en esta tumba rosita. Miren. Trajo sus flores. Niña martita. Ay, Dios mío. Tenía seis años de edad. Sí, se escuchó. Se escuchó una niña para acá, amigos. Miren, amigos. Por nuestra seguridad se llama Martita. No, no. Amigos, ¿se escuchó? Una arilla para acá. Señora. No sé, compa. Aquí estaba arriba de esta tumba. Era pegándole. Ya se fue. Sí, nos miró, compa. Miró la luz y se retiró. Señora. Oiga. Uy. Normal, con un dolor. Con un dolor que puede hacer que acaba de fallecer la niña y ande de luto. Que traiga... Por eso trae vestido... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trae vestido negro. Allá pasó algo. Ahí, ¿dónde? Ahí. ¿No lo vio? Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. Ah, no mames. ¿Hola? ¿Qué fue eso? Está ahí. Sí pasó algo. Buenas noches. ¿Quién eres? ¿Hola? A ver, a ver, a ver. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Sí, sí la vi como una sombra que pasó por aquí. Estoy viendo, ya tengo rato viendo siluetas y sombras. Es que ese pantón está cargado por la energía de esta mujer. ¿Buenas? Mira. Mira. Velación. Pero mira aquí. Mira aquí, mira, mira, mira. Mira. Mira, mira, morra. A ver, a ver, a ver. Estamos encontrando una velación, amigos. Vean. Mira, 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 mira. Esto es velación. Sí. Vean, amigos. ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? A ver, vamos a buscarla, compa. Vamos a buscarla. Véngase, véngase. No, por los tubos la vi. Señora. Porque en lo blanco se puso negro, pero tenía el zumo, tengo el zumo. Pero no la distinguí bien si fue ella. Uy, 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 uy. Madre. Se rompió algo, ¿verdad? Ahí, ahí hay una velación. Hay una velación. No, está fuerte, está fuerte esa, eh. Se escuchó, se escuchó como que se quebró una veladora para acá. ¿Cómo que se reventó? Sí. A ver. Apáguenlo, apáguenlo, apáguenlo. A ver, amigos, miren la velación. Vean. Fíjense, fíjense que... ¡Hola! Mira, eso blanco, ¿qué es? Esa vela, compa, esa blanca. Oh, no traigo guantes, compa. Mira, aquí está saliendo un muerto. Es la Santa Muerte, compa, esa vela. ¿Ah? ¿Por qué? Y la vela blanca esa era como la figura de la Santa Muerte. No, no lo quiero tocar, compa, porque no traigo guantes. Parece que era, o qué era. A ver. A ver. ¿Cómo de sal, o qué? ¿Cómo de sal? O era una mujer, compa. Tiene como un trinche. Es un diablo, eh. Tiene un trinche, mira, mira. Trae un trinche esa cosa. ¡Ay! ¡Ay! No, eso fue la señora. Eso no fue la señora. Eso no fue la señora, mi. Amigos, eso no fue la señora. Se escuchó el clarito, un lamento. Oiga. Oiga. Está bien. ¿Ocupa algo? ¿Podemos platicar con usted? Por acá se escuchó el lamento, compa. ¡Ay, ay, ay! ¡Se escucha, se escucha! ¡Se volvió a escuchar! ¡Se volvió a escuchar la señora! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Amigos. Oye, se están chiflando, se están chiflando. Están chiflando. ¡La podemos ayudar! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ayúdalo por acá! ¿La agarrate? No, no la puedo agarrar. ¡Qué güey! Vamos a ver. ¿La agarrate? ¿Eh? ¿Por acá? No la veo. No escucho, pero ya no la veo. Pero, se escuchó un llanto para acá. Pero sí se escucha. ¡Uy, uy, 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 uy! Vengase, 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 vengase. Aquí ha de estar, compa. ¿Señora? ¡Señora! Dice la gente que... Puedo hacer que no sea una mujer viva, compa. Porque... Dice la gente... Que porque... Porque dice que... Pues ya recorrimos todo el panteón. Estamos en el puro centro del panteón y alcanzamos a abarcar todo el panteón de lado. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Uy, uy, 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 uy! Amigos, amigos, amigos. Se escucha llanto. Amigos, una señora llorando por toda la... por todo el panteón, amigos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Están por aquí? Señora, ¿está bien? ¡Uy, golpe, 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 golpe! ¡Señora, ¿está bien? ¡Señora! Aquí está la brujería que encontramos, amigos. Ahorita la vamos a destruir. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, eso no está! Pero eso es tan barato. ¡Uy, uy! ¡Una mujer, papá! ¡Caminen, caminen! Nos dijeron por el aparato caminen y la voz de una mujer, amigos. Sí, sí vamos a caminar. Sí, vamos a caminar. ¿Hacia dónde? A ver, guíanos. Enfrente, derecha, izquierda. ¿Nos puedes guiar? Amigos. ¿Nos puedes guiar? ¡Caminen, dijo! Allá enfrente, compa. A ver, a ver, allá se vio. Allá se vieron unos ojos rojos, compa. Unos ojos rojos. ¡No manches, compa! Allá enfrente. Allá enfrente. Por eso dijo, caminen. ¡Caminen! Sí la vi, compa. ¡No manches, allá enfrente pasó algo! ¡Señora, ¿es usted? ¡No manches, compa, pero...! ¡Vuelva a pasar, señora! ¡Ey, ya me dio miedo esta madre! Mucha casualidad, ¿no, payaso? Mucha casualidad, compa. ¡Caminen, caminen, dijo! Una mujer y nos hable una mujer en el Spirit Box. A ver, a ver. Sí, vamos a caminar. Seguimos caminando. ¡Guíanos! ¿Sería la de allá, compa? No sé, compa, pero mira algo negro allá. Golpe fuerte. Sí, amigos, aquí se vio. Vi algo pasar de negro, pero no sé si sea la señora. ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 compa! ¡Uy, compa! ¡Está llorando! ¡Acá se escucha el llanto! ¡Acá se escucha el llanto, compa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oy, compa, 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 compa! ¡Acá! ¡Acá se escuchó llantos! ¡Acá se sigue escuchando, amigos! ¡Pero no se ve! ¡Se sigue escuchando! ¡Sí se sigue escuchando, amigos! ¿Se sigue escuchando? ¡Por aquí está la tumba! ¡A ver, ¿dónde está la tumba? ¡Se se escucha! ¿Quién eres? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Déjese en ver! ¡Manifiésteme! ¡Denos una señal! ¡O háganos un ruido! ¡Háganos un ruido! ¡Buenas noches! ¡Manifiésteme! ¡Déjese en ver! ¡Los estamos invocando a ser de oscuridad! Espíritus, espíritus, entidades, energías Amigos, amigos Amigos, amigos Compartan, amigos ¡A ver, a ver! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Para acá! ¡Aquí está la brujería! ¡Están! ¡Miren! ¡Aquí está la brujería, amigos! ¡Aquí está la brujería! ¡Esta es una velación! ¡Uy! ¿Qué están haciendo? ¡A ver! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Bebé! ¡Bebé! Amigos, amigos Si se escucha Se escucha para acá ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Está llorando! Para acá se escucha Una mujer otra vez A ver Aquí se escuchó ¿La vio? Sí ¿La está viendo? ¿La está viendo? No Ahí pasó Pero en chinga, compa Compa, ¿será una mujer viva esta? ¿Dónde? ¿Será viva? ¡Uy, uy! ¿Ahí no la ve? ¿Dónde, dónde, compa? No, no la veo Pero sí escucho ¡Uy, compa! ¡Compa! Véngase, 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 véngase Véngase, compa, véngase ¡Uy, papá! A ver, a ver, a ver, a ver Aquí la tenemos que ver Aquí la tenemos que ver Aquí está Aquí ha de estar Aquí ha de estar Aquí se escucha el llanto Aquí se escucha el llanto Aquí se escucha el llanto Amigos Aquí ha de estar, amigos Aquí ha de estar Aquí se escucha el llanto Señora ¿Qué pasó, compa? ¡Uy, uy! Sigue llorando Sigue llorando Amigos, sigue llorando Pero no se deja ver Le llora a su hija, amigos Le llora a su niña ¿Están cayendo, eh? Nos callan ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde está? Señora ¡Déjese ver! ¡Ay, Dios mío! Necesita ayuda ¡Oh! ¡Aplausos! 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 Necesita ayuda, señora ¿Qué pasó, compa? ¿Vio algo? Sí, ahí al frente ¿Qué les pareció este video? ¿Qué les pareció este video? Nos quedamos con la duda Si era la mamá ¿Si era la mamá de esa mena? ¿La mamá de esa鬼? ¿Qué crees que era? ¿Qué crees que era? Ya. estarlo checando uno por uno amigos pues si te gustó este vídeo no te olvide darle me gusta suscríbete y activa la campanita para que te llegue a las notificaciones cuando esté subiendo un nuevo vídeo amigos aquí en la caja los comentarios de todos los comentarios voy a estarlo checando uno por uno nos vemos en el próximo vídeo